esto va a quedar suficiente y me acordé porque exactamente estamos en el mes de ramada en el mes de ayuno cuando yo me convertí al islam a los días, 20 días después, era el mes de ramada en mi casa mínimo había de 30 a 20 personas cuando había un poquito había 20 y cuando había bastante, o llegaban por etapa llegaban cada dos horas entonces estaba siempre bien el primer golpe, me hago musulmán 18 años, casi 18 años y en ese momento, el segundo golpe voy a tomar, a hacer ramada, el ayuno ¿quién me va a guardar comida ahí? ¿quién? ¿quién me guarda comida? comida que me guardaba, se la comía así es el segundo entonces y mi papá dijo hijo vas a ayunar yo te he aceptado todo lo que vos estás haciendo pero normal es que vas a ayunar también es un mes cuando él ya vio que iban 3 días y era en serio ya dijo no, no vas a ayunar ¿sabes qué religión es? en ese momento yo era impotente y el señor yo casi año guardándole la comida ¿quién va a aceptar? y mi mamá dijo ¿por qué hagan algo? ¿no ves que él vivía 24 horas peloteando? jugando pelota y ahora no lo ves que ha cambiado estudia es otro y vos le vas a decir que no vas a seguir su religión déjalo ser feliz déjalo ser feliz no jodas hombre no piensas el hombre no me vas a tocar a mi hijo déjalo tranquilo la comida me la comía yo no era normal con toda esa gente que tenía no había problema y no solamente mi hermano fui hasta mi sobrino mi primo tú me la comías no había problema pero ahí está mi mamá para darme la comida hasta el cumple eso nunca lo he vivido y yo dije siempre que yo pueda tener poder y ella esté de indefensa yo nunca la convertiré a mi delirio jamás 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 nunca y así llegó un momento me acompañaba estaba conmigo en la religión se ponía terribilada como ustedes ven pero nunca le dije mamita y usted por qué no convierte a mi religión jamás y si fuese estado más débil peor porque siempre me acordaba de eso ser feliz te da lo que es feliz entonces eso es lo que más importa de todo es estar feliz ser feliz realmente ser feliz en la religión que uno sea y ella es feliz pues la despido como y llamo a alguien que haga algo que ella sea feliz y siempre lo vamos a hacer aunque sea aquí o sea donde sea ella tiene que demostrarse que ella es católica cristiana y amante y fue amante con sus principios a la vida y amante hasta la mole muchas gracias por todo por venir y aquí estamos vamos por favor un momento en el refrigerio y empezamos un detalle especial con mucho amor de ella para que lo guardemos lo guardemos es lo mejor es lo mejor es lo mejor hasta la mano